Hola que tal, aquí les traigo un nuevo juego de móvil para que lo guste. Parecido a FreeFive pero con apariencia visual va divertida. Bueno, dejaremos. ¡Vamos! Miren como dispara esta arma Las pistolas son muy bonitas Elegimos nuestro equipamiento Miren 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 nervioso porque no sabía qué pasaba porque no podía agarrar la mira por 4 pero después me di cuenta que tenía la mochila llena y de paso me estaba en disparando y 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 probando la mira y 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 se me trancó el carro y la zona me estaba persiguiendo y 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 bueno eso fue todo espero que le haya gustado suscríbanse y den like